Tu verdadera riqueza es tu tiempo y tu libertad. El dinero es solo una herramienta para negociar tu tiempo. Es un estuche para almacenar tu energía económica hasta que estés listo para liberarla. Pero todo el mundo se ha separado del dinero real y ha sido engañado para usar divisas. Un impostor que silenciosamente se está robando las dos cosas más importantes, su tiempo y su libertad. Bienvenido a la Madriguera del Conejo. Estamos entrando en un periodo de crisis financiera que es la más grande que el mundo ha conocido. La transferencia de riqueza que tendrá lugar durante esta década es la mayor transferencia de riqueza de la historia. La riqueza nunca se destruye, solo se transfiere y eso significa que en el lado opuesto de cada crisis hay una oportunidad. La gran noticia es que todo lo que tienes que hacer para convertir esta crisis en tu mayor oportunidad es educarte. Creo que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es tu propia educación. Educación sobre la historia del dinero, educación sobre finanzas, educación sobre cómo funciona la economía mundial, educación sobre cómo todos estos tipos, los banqueros centrales, el mercado bursátil pueden engañarte y cómo pueden estafarte. Si aprendes lo que está pasando y cómo funciona el mundo financiero, puedes ponerte del lado correcto de esta transferencia de riqueza. Winston Churchill dijo una vez que entre más mires en el pasado, más podrás ver el futuro. Este programa se trata de cómo crear tu propia bola de cristal, ser capaz de mirar el futuro, ser capaz de cambiar esta crisis, la mayor crisis en la historia de la humanidad, en tu mayor oportunidad. Los secretos ocultos del dinero, algunos están ocultos a plena vista. Es como si estuvieran justo enfrente tuyo. La forma en la que funciona el sistema monetario es algo que no está actualmente oculto de todos nosotros. Y la gente simplemente no. Es difícil para ellos imaginar que estamos viviendo en semejante farsa. Otros se suponen que sean secretos, pero la verdad está lentamente saliendo a la luz, como el hecho de que la Reserva Federal sea una corporación privada y que no sea realmente parte del gobierno de Estados Unidos. Pero cuando empecé a estudiar esto, lo que encontré es que no había un lugar hacia donde dirigir a la gente y donde se explicara todo. Así que básicamente decidí escribir mi libro acerca de eso y consolidar la historia monetaria, la economía, los mercados y los fundamentos del oro y la plata. Hay mucho de trucos y engaños en la economía y como que logré hacer mi trabajo para dispersar la niebla para la gente. Bienvenidos a Egipto. Aquí es donde todo comenzó. Hace unos 5,000 años, los egipcios comenzaron a usar el oro y la plata como sus formas predominantes de divisa, pero aún no era dinero. Las piezas de oro y plata que usaban tenían tamaños y pesos diferentes, con diferentes grados de pureza. Así que aún no eran intercambiables, donde cada unidad es la misma que la siguiente. Esto implicaba que nada realmente tenía precio aún. No podías poner un precio en algo porque aún no tenían monedas. El comercio era aún difícil. Era aún un juego de adivinanzas cuando se trataba del intercambio de valores. Una de las razones por las que estamos hoy en este lío financiero mundial es que la gente no comprende la diferencia entre divisa y dinero. La divisa es un medio de intercambio, una unidad de cuenta. Es portable, durable, divisible y algo llamado fungible. Fungible significa que cada unidad es la misma que la siguiente. Un dólar en mi bolsillo compra la misma cantidad que un dólar en tu bolsillo. Dinero es todas esas cosas más una reserva de valor sobre un largo periodo de tiempo. Incluso los planificadores financieros, banqueros, tu contador, no comprenden la diferencia entre dinero y divisa. La divisa en tu bolsillo es un medio de intercambio. Es una unidad de cuenta porque tiene números en ella. Es algo durable, es portable, es divisible, en que puedes conseguir cambio y es fungible. Un dólar en mi bolsillo compra la misma cantidad que un dólar en tu bolsillo. Pero debido a que los gobiernos pueden imprimir más y más y diluir la oferta monetaria, se transfiere continuamente riqueza desde su bolsillo, desde tu cuenta bancaria, hacia el gobierno y el sistema financiero. La razón por la cual el oro y la plata son la óptima forma de dinero es debido a sus propiedades. Son un fácil medio de intercambio debido a que el oro y la plata almacenan una gran cantidad de valor en un área muy pequeña. Es una unidad de cuenta. El oro puro tiene el mismo valor en todo el planeta. Así que una onza de oro compra la misma cantidad aquí en Egipto como lo haría en China o en Estados Unidos. Es durable. El mismo oro que los egipcios usaban en el comercio hace 5,000 años, aún está aquí con nosotros hoy. No se corroe. Es divisible. Puedes crear cambio con él. Es muy portable. Podrías usar algo como petróleo, como dinero. Solo que no puedes llevar un barril de petróleo en tu espalda. Es fungible. El oro puro, la plata pura, es la misma donde sea que esté en la tierra. Están limitados en cantidad. Esa es la razón por la que mantiene su poder adquisitivo. Los gobiernos no pueden imprimirlo. En los últimos 5,000 años, solo el oro y la plata han mantenido su poder adquisitivo. Han habido miles y miles de monedas fiduciarias divisas no respaldadas por oro o plata y todas han terminado en cero. Es una tasa de fracaso del 100%. La moneda fiduciaria, por supuesto, es una divisa que existe por el mandato o decreto de un gobierno. Mira, ellos tienen sus imprentas y el papel moneda sale de las imprentas y luego lo dan por decreto como nación. Y eso lo convierte en una divisa oficial. Es solo papel sin valor. Pero cuando Ben Bernanke le da la señal especial y tienen su encuentro religioso en las reuniones del Comité de Mercado de Abierto de la Reserva Federal, de repente se transforma en divisa. Si miras lo que está sucediendo, es una estafa y hay confianza. Bueno, la Reserva Federal es muy directa sobre lo que está haciendo. Si lees su sitio de internet, te dirán que es un juego de confianza. Te dicen que no hay valor intrínseco en el dinero. Te dirán que lo imprimen sin respaldo alguno. De hecho, muestran todos estos hechos. Pero si le dices a la gente que esta cosa es creada de la nada, que no tiene respaldo y que no vale nada en lo absoluto, o que vale lo mismo que el dinero de Monopolio, te verán como pensando, este está loco. ¿Hay un ejemplo en la historia de una moneda fiduciaria, un pedazo de papel que no está respaldado por nada, que haya sobrevivido? La respuesta breve, no. Respuesta larga, no. Y aquí está por qué. Cuando Harrison Wiggins se hizo cargo del Daily Wreck, Bill Warner le pidió catalogar todas las monedas fiduciarias a través de la historia y qué le habían pasado a cada una de ellas. Addison se puso a trabajar. Y en un corto tiempo, fue pasando por el alfabeto, todas las monedas fiduciarias que empezaban con la letra A estaban hechas. Todas terminaron en cero. Estaba por la mitad de la letra B, y todas las monedas fiduciarias que empezaban con la letra B, y había 600 de ellas en solo la primera letra y media del alfabeto. Y cada una de ellas terminaba en cero. Cada una. 600 monedas fiduciarias que empiezan con la letra A, y la mitad de las que empiezan con la letra B, son 600 de estas cosas. Ni siquiera una sobrevivió. ¿Cuándo crees que esta, el dólar de Estados Unidos, va a ser la primera después de todas esas? No creo. Ninguna divisa moneda fiduciaria ha sobrevivido. Ninguna. El tema con el dinero es que hay, en realidad, una definición bastante aceptada sobre lo que es el dinero. La pregunta es, al aplicar esa definición a cosas en particular que la gente afirma que es dinero, ¿encajan en la definición? Tomaremos simplemente el dólar papel, por ejemplo. ¿Qué tan bien ejecuta esas funciones? Refugio de valor. El dólar ha perdido 90% de su poder adquisitivo desde la creación de la Reserva Federal en 1913, así que no es tan bueno como reserva de valor. Una de las cosas que hago como solo una forma de conseguir la atención de la audiencia es tener una proyección de diapositivas, y hay tres imágenes en la proyección. Una es una pila de dinero de Monopolio. La otra es una pila de notas de la Reserva Federal, lo que los americanos llamarían papel moneda. Y la otra es una moneda de oro sólido, un águila americana de una onza. Y el título de esa proyección de diapositiva es, ¿Cuál de estas cosas no es como las otras? Es una de las viñetas favoritas de Plaza Sésamo. Es una especie de test de inteligencia para chicos de cinco años que tienen que mirar tres cosas, ver las características y encontrar aquella que no es igual que las otras. He mostrado estas diapositivas a grupos de profesores universitarios de la Liga Ivy, y también las he mostrado a chicos de cinco años de edad. Y cuando los profesores la miran dicen, bueno, los dólares no son como los otros porque el oro no cumple el rol de ser dinero y el dinero es monopolio y es basura y el dólar americano es una reserva de valor, así que no es como los otros. Los niños lo miran y dicen, la moneda de oro no es como los otros porque los otros dos son pilas de papel y la moneda de oro es claramente algo diferente. Así que mi pregunta a la audiencia es, ¿quién es más listo? ¿Un chico de cinco años o un profesor de la Liga Ivy? Antes de la Primera Guerra Mundial, cada nota que el Tesoro emitía, cada dólar en existencia en Estados Unidos diría que habían sido depositados en el Tesoro de Estados Unidos 20 dólares en monedas de oro para pagársele al portador que lo demande. El dinero estaba en una bóveda, la divisa era una nota que te daban la cual era un cheque a reclamar, solo un cheque a reclamar sobre el dinero. Lo mismo que si vas a la tintorería y les das tu camisa y te dan un ticket por tu camisa. El valor es la camisa en el negocio de los tintoreros, no el pedazo de papel que dice que esa camisa es tuya. El siguiente secreto oculto es la diferencia entre divisa y dinero. El dinero debe ser una reserva de valor y conservar su poder de compra por largos periodos de tiempo. Mientras avancemos en la serie, aprenderá que las divisas nacionales son unas herramientas usadas por los gobiernos y el sector financiero para alejarlo de su libertad y de su tiempo robando su poder adquisitivo. Así que en vez de almacenar su energía económica, las divisas se las roba. Ahora, compare eso con el oro y la plata que los egipcios usaban. Como dije al principio, aún no era dinero, porque no era intercambiable aún, pero iban por buen camino. Ya que el oro y la plata han comprobado por miles de años que son la última y la mejor reserva de valor. El oro solo se forma cuando una estrella explota, una supernova, y permanece para siempre. Esta es una de las razones por las que es el dinero por excelencia. La gente se maravilla que después de 5000 años, las pirámides siguen aquí. Pero lo que más me asombra es que la gente que construyó eso estuvo usando esa divisa, ese oro y plata que usaban en el comercio regularmente sigue entre nosotros hoy en día. Pudo haber sido fundido y vuelto a refinar y está en una moneda o en una barra o en alguna pieza de joyería, pero aún está con nosotros hoy y aún compra algo. Es el dinero por excelencia, porque no hay otra cosa, ni siquiera en la misma liga. Es divisible, permanente, es una reserva de valor, es todo, una unidad de cuenta. Tiene todo lo que se necesita para hacer dinero, pero no desaparece y no se puede incrementar. Eso es lo que hace al oro que sea el más hermoso de los dineros. ¿Qué más puedes pedir de dinero? Mantiene a los gobiernos bajo control. Puedes obtener un sistema solvente. A los gobiernos no les gusta el oro actualmente porque se están saliendo con la suya con las monedas fiduciarias y harán todo lo que puedan para desacreditarlo como un tipo de activo. Quiero decir, santo cielo, que el oro ha sobrepasado el promedio industrial del Dow Jones en cada uno de los últimos siete años y aún así no es considerado como un activo legítimo. ¿Por qué? De nuevo, es el miedo a que quizás el oro se impondrá en el sistema y que impedirá la capacidad del gobierno para gastar por encima de sus medios. ¿No pueden imprimirlo? No. La definición correcta de inflación, uso la definición de Milton Friedman. La inflación es el incremento en el suministro de moneda. La deflación es la contracción en el suministro de moneda. Si incrementas el suministro de moneda, eventualmente los precios subirán y si contraes el suministro de moneda, los precios eventualmente caerán. Esto es una alberca, pero no es una alberca de agua, es una alberca de divisa. Y estos son los precios. Si se expande la oferta de divisa, los precios, como una esponja en agua, tienen que subir para absorber el exceso de divisa. Los gobiernos nunca dejan de imprimir más divisa y no dejan de agregar divisa a la circulación. Entonces, los precios siguen subiendo, pero no porque las cosas que usted está tratando de comprar estén cambiando. Los bienes raíces no están cambiando. Lo que está cambiando es la moneda que compra cada vez menos y menos y es la divisa que cae y no los precios que suben. La verdad es lo que tenemos ahora que hace que nuestro mundo funcione es una larga historia. Nada de eso es verdad, solo promesas. Y si lo piensas por un momento, así es como la divisa comenzó a trabajar desde un principio. Antes teníamos el trueque. Te doy tres cocos y me das cuatro pescados, porque es como un intercambio justo. Pero eso se complicó. Así que tuvimos que inventar esta cosa llamada dinero que fuera divisible, portable y un medio de intercambio. Y lo malo es que eso se perdió hace mucho tiempo. Perdimos al convertir cosas de valor en divisa y ahora tenemos esto que son números en una cuenta. Pero créanme, no es real. Es un cuento. Uno de los cuentos más grandes de todos le llaman flexibilización cuantitativa, lo cual suena complejo. Pero la verdad es solo una forma de camuflajear el hecho de crear divisa. Esto empezó con el rescate a los bancos en el 2009, la divisa era creada de la nada y luego era entregada a los bancos que se pagaban bonos a ellos mismos como recompensa por destruir la economía. Este es un fenómeno global, pero todo lo que debes recordar por ahora es que ya sea flexibilización cuantitativa, rescates o programas de estímulo monetario, son solo términos mágicos para la creación e incremento de divisa. Yo creo que el oro y la plata volverán a jugar su papel como dinero y cuando lo hagan, no habrá suficiente. Y su poder adquisitivo va a subir muchas, muchas, muchas veces. Egipto es un lugar asombroso. Hay un frenesí allí, un completo caos, especialmente como el tráfico. Pero cuando se trata de todos los comerciantes que están tratando de sacarte hasta el último centavo, terminas trasquilado hasta el punto de volver con la billetera vacía. Son amateurs comparados con Wall Street. En los pasados años, he hablado en varios países acerca de las crisis que vienen, y un montón de gente piensa que va a estar bien en su país, que solo va a pasar en Estados Unidos o quizá en Estados Unidos y Europa. Pero de lo que no se dan cuenta es que este fenómeno es global. Tengo que mostrarte algo aquí. Esto es la base monetaria en Estados Unidos. Este es el número de dólares papel que existen básicamente. Llevó 200 años pasar de 0 dólares en existencia a 825 mil millones. Y entonces tuvimos los rescates y después el QE1, flexibilización cuantitativa, luego QE2 y bien pronto tendremos QE3 y después QE4 y QE57 y QE382. Y no solo aquí. Así es como se ve la oferta monetaria canadiense. Esto es Australia, Sudáfrica, Rusia. Ahora, esto comienza recién en el año 2001, y esto es como 18 veces más divisa en existencia en poco más de una década. Aquí está Singapur, la misma historia, miren eso, desde la crisis y simplemente ¡Bam! India, China, cada gobierno del planeta está haciendo este loco gasto deficitario y expandiendo sus ofertas monetarias, haciendo rescates y la historia muestra que no hay un ejemplo alguno en la historia de que esto haya salido bien. Es a veces asombroso que no hayamos experimentado más inflación de la que tenemos. Si siguen expandiendo la oferta monetaria tan enormemente, ¿por qué nuestros precios no están creciendo más rápido de como realmente lo hacen? Y la respuesta es que una buena porción del dinero que la FED creó ha sido enviado a otros países. recuerdo a comienzos de mi investigación que escuché esta expresión sobre que los americanos han exportado su inflación. ¿Cómo puedes exportar tu inflación? ¿La pones en una caja y la envías? Ahora lo comprendo. Exportas tu inflación simplemente enviando todos esos dólares que creaste hacia esos otros países y luego te envían sus refrigeradores y sus autos y todo lo que sea, sus sets de televisión. Así que obtienes mercancías y ellos obtienen pequeños pedazos de papel. Es un gran negocio para el pueblo americano. Por un rato, tarde o temprano llegan las consecuencias. Cuando llegue el momento, como parece que está viniendo, cuando el resto del mundo diga, eh, eh, no queremos jugar más este juego. Los dólares del tío Sam cada vez valen menos. Hay demasiados. Tenemos que encontrar algo que no sean los dólares de Estados Unidos y entonces esos dólares regresarán a Estados Unidos. que no los queremos. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando esto suceda y se regresen los dólares que exportamos previamente y nos inundemos de ellos, ahora nos estamos inundando con la inflación que habíamos exportado anteriormente. Y después veremos la cantidad de divisa dentro de los Estados Unidos crecer más rápidamente. Inclusive más rápido de lo que la Reserva Federal puede crearla, porque estamos recibiendo divisa que fue creada antes y ahí es donde veremos realmente el declive del dólar en términos de lo que realmente puede comprar. Durante la segunda ronda de flexibilización cuantitativa, los precios de los alimentos subieron 60% en el mundo y esto creó un desastre humanitario para las 2 mil millones de personas en la tierra que vivían con menos de 2 dólares al día. Esta gente tenía hambre de por sí, luego tuvieron más hambre y algunos de ellos comenzaron a derrocar a sus gobiernos en el norte de África y en el medio oriente. Así que la flexibilización cuantitativa fue la chispa que encendió la primavera árabe. Pues así es, cuando creas divisa recibes cierto tipo de inflación, solo depende de a dónde se va esa inflación. Dada la premisa de que tienes una permanente subclase o clase pobre y como la inflación los afecta desproporcionalmente, los afecta básicamente en el porcentaje de sus ingresos destinado a la comida. Y vemos esto como un ratio y sabemos que hay algunos puntos de peligro. Por ejemplo, en Egipto recientemente, una vez que el ratio llegó a 40% del ingreso destinado a la comida y el precio de los alimentos aumentaba debido a la inflación, cuando llegó al 40%, eso es históricamente un punto en donde la gente realmente organiza una revolución y eso es exactamente lo que vimos. La revolución francesa, de forma similar, estuvo por completo alrededor del precio de la comida. La revolución francesa, la revolución francesa, la revolución francesa. Bien, exactamente eso debido a que, cuando tienes una inflación galopante, castiga a la misma gente que es la más productiva en la sociedad. En otras palabras, la gente que produce más de lo que consume y ahorra la diferencia. El problema es que esa gente productiva, los ahorristas, ahorran en su divisa nacional y desafortunadamente, la divisa nacional es sólo un pedazo de papel fiduciario en este punto. Así que, cuando es destruido por la inflación, esos 100 mil dólares con los cuales esperabas jubilarte no existen y las otras cosas que esperabas comprar con ellos y proveer a otros tampoco existen. ¿Ahora qué vas a hacer? Así que, esto da miedo. Sin embargo, tú sabes que esto va a suceder y sólo puedes jugar con las cartas que tienes. Pero la buena noticia es que el oro y la plata siempre acaban revalorándose cuando se incrementa el suministro de divisa. Básicamente, la gente y el mercado libre, cuando los gobiernos hacen este tipo de cosas al suministro de divisa, la devalúan, eventualmente regresa en forma de inflación. La gente siente la pérdida de su poder adquisitivo. Corren al oro y a la plata y hacen que el valor del oro y la plata se incremente en su país hasta que se empareje o exceda el valor de toda la divisa en circulación. Este es un proceso que ha ocurrido una y otra vez en la historia, con la diferencia de que esta vez está sucediendo en una escala mundial. Nunca había sucedido en todos los países al mismo tiempo y eso significa que es la transferencia de riqueza más grande en la historia, entonces, es la oportunidad más grande en la historia. y no volverá a suceder mientras vivas. Así que hemos aprendido que tu verdadera riqueza es tu tiempo y tu libertad. El dinero es una herramienta de intercambio para almacenar tu energía económica y eso es tu tiempo y tu libertad, mientras que las divisas destruyen tu tiempo y tu libertad. El oro y la plata son el dinero por excelencia simplemente por sus propiedades. las monedas se basan solo en la confianza de la gente y siempre regresan a su valor intrínseco de cero. Los gobiernos no quieren al oro porque les impone restricciones. El incremento de precios son un síntoma de la expansión del suministro de divisa y el oro y la plata siempre se revalúan cuando se incrementa el suministro de divisa. Siempre. Acompáñenme la próxima vez ya que investigaremos cómo la historia monetaria se repite y se repite y cómo el oro y la plata siempre ganan la batalla entre divisa y dinero. Por lo pronto, lo reto a que deje de llamarle dinero a la divisa. Eso es un paso crucial para liberar su mente de todo este cuento económico y cambiar su mentalidad. Usted puede aprender más mirando las escenas exclusivas en nuestro sitio de internet y si tiene alguna pregunta puede escribirnos y le responderemos alguna de sus preguntas en escenas extras posteriormente. Así que buena suerte y gracias por ver este video. Bueno, ¿y qué significa Fiat? Fiat viene del latín que significa carro chafa. ¡Wow! ¡Mi camello se murió! ¡Estás muy seguro! ¿Estás muy seguro? ¿Estás muy seguro? ¡Ah! ¡Estoy listo para una larga siesta! Hi. Welcome to this bonus feature for the very first episode of Hidden Secrets of Money and this is currency versus money. So that's the major topic. Tres. ¡Adiós! Tres.